Mira, este, con muchas ganas, vemos el, este fin de semana, este fin que viene que es el fin de semana, el primer fin de la semana santa, lo vemos muy bien, tenemos muy buenas expectativas, este, hay muy buenas ofertas y promociones de todos los hoteles, o sea, lo platicamos en la asociación para poder ofertar más o menos lo mismo, las tarifas varían un poco, pero es más o menos lo mismo, son paquetes de tres, de cinco, tres y dos noches, que incluyen alimentos, spa, descuentos en spa, muy buenas promociones para que se vengan, ¿no? La gente regional de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada, inclusive la gente local de Rosarito, que si no salió, que se dé un descanso, que no, que dejen que la señora no cocine y que, y vénganse, hagan uso de los hoteles aquí de su ciudad, les va, les van a pasar a gusto, los precios están muy accesibles, ayúdenos. Pues fíjate, fíjate que este trimestre que acabamos de terminar ahora con marzo, estuvo mejor que el trimestre del año pasado, o sea, sí hubo un poquito más de ocupación, estoy hablando más o menos de un, de tres puntos porcentuales, que para hacer los tres meses iniciales del año que tradicionalmente son bajos, pues estuvo bueno, ¿no? Estuvo bien, no es para echar las campanas al vuelo, pero volvemos otra vez a decir, el año pasado estuvo mejor que el dos mil diez, se empieza a ver un poquito la mejoría, y la tendencia sigue igual, lo cual nos motiva, ¿no? Este, las expectativas para esta Semana Santa contra el año pasado, yo las siento similares, creemos que podemos estar un poquito arriba de Semana Santa, pero como es tradicional, todos estamos llenos, no tenemos más cuartos, ¿no? Si tuviéramos más cuartos te podría decir que vamos a estar mucho mejor, pero son los mismos cuartos que tenemos el año pasado, ¿no? Entonces, pues yo creo que podemos tener un poquito mejor ocupación, el clima afortunadamente parece que nos va a ayudar, al final del día ya nos dejó el clima que hemos tenido estos últimos fines de semana de lluvia y de, y de, y de estar nublado, ya parece que ahora va a estar soleado, y eso nos va a ayudar, y yo espero que motive a la gente a salir y a disfrutar, ¿no? Mira, ojalá tuviéramos el, podría yo decirte que esperamos el cien por ciento, pero yo creo que vamos a estar arriba del noventa por ciento en, 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 vamos a ir de jueves a domingo, que son los días fuertes de Semana Santa, vamos a estar más o menos en ese periodo de cuatro días al noventa por ciento, arribita al noventa por ciento, creo yo, más o menos estamos hablando de unas dos mil habitaciones, dos mil habitaciones pasaditas.